¿Qué es el Departamento de la Facultad de Humanidades? Yo trabajo en un departamento de la Facultad de Humanidades, que es el Departamento de Teoría Americana, y hace unos 8 o 10 años venía haciendo jornadas académicas, dejó de hacerlas, e intentamos otras formas, yo entré hace unos 5 o 6 años allí, y bueno, le buscamos otro giro, pero en realidad tenemos que estar siempre reinventando las formas de hacer universidad, las formas de crear conocimiento, la forma de entender lo que pasa en el mundo, con nuevas preguntas, y es un poco eso lo que a mí me parece que tiene de valedero, y de que ojalá que siga creciendo y que lo sigan haciendo, porque todo es mucho esfuerzo también, o sea, pensar en diseñar, gente que vaya a trabajar, gente que venga a registrar esto, la posibilidad de estar no solamente aquí en Montevideo, sino en otros lugares, como en Paisandú, haciendo actividades paralelamente, y creo que eso es muy valedero. Bueno, por otro lado, agradezco la invitación a Laura, que fue la primera que me contactó, a Inés Escarlato, con la cual conversamos, y un poco de la idea, y a Cecilia Ceré, que también nos comunicamos con ella, y que es directora de este departamento, que bueno, que me da una sensación interesante, es educación física, tiempo libre y ocio, y que hayan pensado también una conferencia doble, digamos, de dos personas, o sea, que puede ser o no dialógica, pero sí van a haber más de un punto de vista, por lo menos. Y además la idea de hacer, que pueda haber un intercambio, yo pensé algo, no sé, son cuatro paginitas, aunque en realidad no solamente voy a hablar, sino les quiero mostrar algunas cosas, que en algún momento pasarán por allí, y un pequeño fragmento de una biovisual que tiene algunos testimonios y también algunas imágenes sobre el tema del cual les voy a hablar. Bueno, el objetivo central es colocar un tema específico, un tema que para la historia, bueno, por lo menos en nuestro país, no es tan relevante o no era tan relevante, y que yo lo desarrollé en varios textos, algunos de ellos se consiguen en internet, trabajé un poco, todo tiene que ver con izquierda y culturas obreras y tiempo libre, o sea que es un... en el título del libro se sintetizó un poco, pero en realidad está pensado en ese sentido. Y sobre todo en esta tesis de doctorado que terminó como libro. Y el tiempo libre yo lo coloco como, entre comillas, porque es una invitación también a reflexionar sobre qué tan libre es el tiempo. Está el tiempo de trabajo, está el tiempo que uno descansa, bueno, a veces puede descansar, a veces le cuesta dormir y no descansa tanto, pero el tiempo libre, ese tiempo, digamos, que en ciertos momentos se plantearon, digamos, esas 24 horas que tiene cada día, las 3-8, una lucha por las 3-8, 8 horas para el trabajo, 8 horas para el descanso y otras 8 horas que podrían ser, hay varias versiones, ¿no? El tiempo para uno mismo o el tiempo para la recreación, el tiempo para hacer lo que uno quiere. Entonces, digo, la idea, incluso del título, ¿no? Digo, el título empieza Montevideo, ciudad obrera y es un poco, no es engañoso, es un poco provocador, porque en realidad ustedes se imaginan a Montevideo como una ciudad obrera, con el imaginario que tenemos de lo que es obrero, una fábrica que ya casi que no existen, pero igual pensarlo esto, los años 40 y 50, yo estudio de 1920 a 1950 aproximadamente y ahora voy a explicar por qué esa periodización. En realidad sí había una Montevideo obrera potente, fuerte, creando barrios, barrios de trabajadores, con cultura propia, incluso con vida propia, ¿no? El Cerro tenía, que es lo que estoy estudiando ahora, pero para los años 60, tenía 4 cines, tenía decenas de clubes barriales, además del clásico Rambla Juniors y Cerro, tenía organizaciones políticas, tenía un flor de sindicato, que era la Federación Autónoma de la Carne, había 4 frigoríficos, 3 frigoríficos en el entorno del barrio y uno que quedaba en la teja, en frente. Eran miles de personas que creaban formas de hablar, lenguajes. Eso un poco para decir que también había una Montevideo obrera, lo había en Maroña, lo había en partes de Capurro, había textiles, había curtiembres, pero claro, no todos los obreros, o sea, no todos los trabajadores son obreros, y también es importante porque había empresas públicas, con administrativos, con empleados, había tiendas, había muchas cosas. Entonces, Montevideo sido obrera, no trata solamente de los obreros, sino que es una perspectiva vista desde las izquierdas. Y esto de las izquierdas quiere decir dos cosas. Primero, que no son todas las izquierdas. O sea, yo lo que estudio son anarquistas, socialistas y comunistas, que en ese periodo tuvieron un desarrollo importante y que hoy día sigue habiendo socialistas, anarquistas y comunistas. Hay una continuidad en cuanto a los nombres y las ideas, tal vez no sean las mismas. Y eso también conviene preguntárselo porque es una investigación hecha desde el hoy, aunque la terminé en 2012 y el libro está publicado ahora recientemente, pero en realidad está pensado para ver qué ideas tenían las ideas del tiempo libre, qué ideas tenían las ideas de los trabajadores, las clases populares, las clases medias, y qué le proponían, qué alternativas proponían. Esa es un poco la idea. Y cómo en el tiempo, en esas tres décadas, fue cambiando lo que pensaban. Seguí pasando, porque capaz que haya provecho. Esto era lo que ellos, muchas de las izquierdas rechazaban, el carnaval, el fútbol oficial, no el fútbol practicado por ellos mismos porque ellos tenían también sus propios clubes. Esto es el cine, algo que el cine y la radio, van a ver alguna fotografía. Es decir, se llenaban, ¿no? Montevideo llegó a tener 104 salas de cine y muchas de ellas en los barrios. Y el año 53 o el año 54 fue el año que hubo mayor venta de entradas. Ahora no me acuerdo exactamente, pero un millón doscientas mil, por ejemplo. Es decir, la gente iba muchas veces al cine en la semana, ¿no? El fin de semana, un día. O sea, que era o barato o la gente ganaba relativamente bien para hacer eso. Bueno, ahí eran los comienzos de la radio. Esto era la fonoplatea, es otra forma de expresión, digamos, de... La radio no solamente la escuchaba, sino que también podías ir en vivo a escuchar a los artistas o los artistas que en ese momento funcionaban. Y esta era otra forma también, ¿no? Las revistas. Esta revista era cancionera y, bueno, y también tenía toda una serie, digamos, de... A ver, tiene que ver también un poco con la capacidad de leer. Había un proceso de alfabetización muy fuerte, muy grande, desde el siglo XIX, comienzo del siglo XX, y también de escolarización. Es decir, había muchos lectores, había muchos diarios, había muchas revistas, porque había muchos lectores. Es decir, había una producción cultural, pero también había la infraestructura que daba que personas pudieran entender lo que se estaba comprando o leyendo. Eso es para después, porque es un intento de localización que está en el libro, de los lugares donde había teatros o cines donde las izquierdas hacían cosas, actividades, y también donde tenían locales partidarios. Un poco... No puse cuánto tiempo voy, pero no quería ser muy largo. Contarles que el libro tiene seis capítulos. En el capítulo primero, explora la ciudad, la población, las opciones para el tiempo libre. Y entre esas opciones estaba, por ejemplo, el uso de la ciudad construida desde el Estado, como las ramblas, que las fue haciendo a lo largo de la década del 20, del 30, creo que el último pedazo en Carrasco terminó la década del 50. Es decir, la ciudad mirando al mar y como espacio público. Eso no se da... Por ejemplo, en Buenos Aires no es así. O en otras ciudades. O sea, es como que está ahí, hay un río, pero no está pensado para que la ciudad sea de los montevideanos. Y lo mismo las playas. Bueno, tenemos suerte de tener buenas playas, o en un momento eran buenas playas. Pero eso fue una construcción. O sea, a fin del siglo XIX había como unos balnearios que había en Capurro, en ciertos lugares. Y a lo largo de esas décadas se fue transformando en lugares de esparcimiento, lugares donde la gente iba. Y bueno, y va cambiando. Creo que hay un par de fotos de la playa Positos. Un poco más adelante. Hoy ya pasó antes. Apá que está antes. Ahí. Es como de los 20, 30, y la otra es como a fines de los 50. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? También habían parques, plazas de deporte que construía el Estado. Bueno, múltiples deportes que se desarrollaban, pero, digamos, ya no bajo la equidad del Estado, pero sí propulsado por él. Así como, bueno, productores culturales que producían diarios, revistas, así como también esos nuevos medios de masas como la radio y el cine. Y además, particularmente, el fútbol, es algo que trabajo como cuatro principales aspectos, ¿no? El fútbol, el carnaval, la radio y el cine, porque me parece que como que representaban algo que podía hacer entender más lo que estaba pasando en Montevideo y esos cambios que son culturales, pero que también tienen que ver con la sociedad y con las clases que están naciendo. El segundo capítulo plantea cómo entendían las izquierdas internacionales, estas izquierdas anarquistas, socialistas y comunistas. En el caso, digamos, de los socialistas y comunistas, ellos tienen un partido tempranamente, ¿no? Una organización sola, ¿no? Aunque pueda tener sus internas. El Partido Socialista surge en 1910, el Partido Comunista surge en 1921, se transforma de Partido Socialista en Partido Comunista y en 1922 se recrea un nuevo Partido Socialista. Ahí tenemos una organización que sigue, aunque fue ilegalizado el Partido Socialista en 1967, luego durante el pachequismo, digamos, volvió a funcionar en el 70 para las elecciones del 71. En el caso del Partido Comunista desde que surge, sí, es ilegalizado en octubre del 73, creo, ¿no? Recién. Y en el caso de los anarquistas hay la variedad, digamos, de esta ideología y de estas prácticas van... Yo fui tomando diversos momentos y diversas agrupaciones. En algún caso sindicatos, en otro caso la agrupación voluntad, en fin, varios. No llegué a la Federación Arquista Uruguaya porque aún no existía, pero bueno, estaba en proceso en esos años que yo estudié. Y la idea es tratar de ver cómo en los primeros momentos de los años 20, primera parte de los 30, tenían un rechazo muy fuerte de los comportamientos y prácticas populares. Había un rechazo al carnaval, había un rechazo al fútbol profesional, por ejemplo, las victorias olímpicas que para cualquier uruguayo o montevideano del 24, del 28, del 30, del 30, se hizo en Montevideo. Bueno, los comunistas, por ejemplo, en julio, creo que fue en julio, junio, julio del 30, ellos tenían la Federación Roja del Deporte y organizaron un campeonato paralelo, ¿no? Y uno de los fines de semana donde se estaba jugando el campeonato organizaron en todas las categorías 16 juegos, 16 match, digamos, el nombre que era de la época, es decir, tenían una idea donde había, predominaba, digamos, una fase racionalista e iluminista que criticaba muchos aspectos por chauvinista, por ser una utilización de la burguesía, estos comportamientos. Desde mediados de los 30 comienza a cambiar en algunos de estos casos, sobre todo el Partido Comunista empieza a notar y empieza a desarrollar una interpretación diferente con respecto al carnaval, con respecto al fútbol, aunque perviven algunos elementos, por ejemplo, entre los socialistas y los anarquistas, sobre todo en los medios más veteranos, si acaso, algunas rémoras de este rechazo tan fuerte, tan crítico. Bueno, hay un tercer capítulo donde analizo los sentidos y medios de la cultura alternativa, es decir, lo que tenían al alcance como medios para influir y en particular me gustó la idea de pensar dónde estaban insertos, en los barrios y en el centro y empecé un ejercicio de tratar de localizarlos siguiendo la prensa o los testimonios de dónde era que se reunían, dónde era que tenían los lugares, digamos, a veces eran ateneos, a veces eran seccionales del Partido Comunista o eran células o eran lugares donde hacían cine, donde alquilaban cines y pasaban películas. Así como también lugares de sociabilidad como los bares de barrios populares y obreros, es decir, hay una parte que es más institucional, más localizada y otra parte que son más disgregadas donde también podemos ver que se expresan estas influencias o estos intentos de inserción. Y los medios tenían que ver con el poder de la palabra a través de cursos o de conferencias, la lectura individual o compartida, por ejemplo, en bibliotecas, en ateneos o en centros sociales, el uso de la radio y del cine, digo, ahí en alguna de las transparencias pasaron, digamos, anuncios, por ejemplo, del PS que tenía anuncios en radio, el Partido Comunista también los tenía, sobre todo en épocas electorales. Los anarquistas no lo usaban tanto como grupo pero sí a través de algunos sindicatos donde tenían influencia como la Federación Autónoma de la Carne que tenían un programa y uno de ellos tenía orientación libertaria, uno de los que iba y estaban a cargo de eso en los años 40, comienzo de los 50. Por último, los últimos tres capítulos, el cuarto, el quinto y el sexto tienen que ver con las propuestas alternativas y allí desarrollo en mayor diferencia, digamos, lo que es puertas adentro, o sea, en lugares cerrados, en cines o en casas incluso a veces, lo que hacían Ateneos, escuelas de formación, cursos, bueno, incluso las universidades populares que no eran propiamente de izquierda pero donde también había participación de gente de izquierdas y sobre todo las veladas culturales y los festivales. Las veladas culturales tenían un énfasis más en una cantidad de aspectos como de cultura letrada pero también podía haber algunos bailes de tipo regional y los festivales más los comunistas lo hacían donde había predominaba más la parte de baile la parte más lúdica más de juego más de encuentro el otro era un poquito más culturoso las otras veladas y después al aire libre donde hay dos tipos de expresiones que yo analizo que son los pícnics los paseos campestres también llamados pero de trabajadores y de izquierdas ¿no? a diferencia de otros pícnics que hacían los católicos una sociedad de amigos en fin digo otra variedad los inmigrantes asociaciones de inmigrantes bueno había el pícnico era algo muy utilizado pero el sentido que le daban las izquierdas por eso digo tiene que ver un poco con esos objetivos era diferente y por último las experiencias deportivas donde hay un capítulo que analizo el deporte el uso del deporte la reflexión sobre el deporte pero también las prácticas hubo una federación de choferes vinculado digamos a la asociación protectora de choferes que era anarquista o que tenía vinculación con el anarquismo en los años 20 que llegó a jugar con la federación roja del deporte que era comunista que también funcionó desde el año 24 hasta el 31-32 un poco antes del golpe que hay en 1933 llegaron a competir incluso ganaron los comunistas en ese caso y también en los años 30 hubo una federación democrática de fútbol de los socialistas de la juventud socialista o sea que el deporte si bien en algún momento por los anarquistas hoy lo conversamos con Víctor fue rechazado en algunos sectores o fue criticado como deporte no se debía hacer deporte porque se debía leer se debía jugar al ajedrez se debía ir al teatro pero eso es en ciertos sectores la mayoría de los anarquistas y muchos de ellos de los anarcosindicalistas o quienes participaban en ámbitos populares juegan el fútbol lo que sí que critican el uso del fútbol por los burgueses el uso de las victorias olímpicas o de la victoria en los mundiales seguía siendo criticado bueno nosotros jugamos al fútbol pero ese otro fútbol no es no es lo que nosotros queremos para que haga para nuestros proyectos revolucionarios bueno esto es un poco rápidamente lo que es el libro ya ¿cuántos minutos voy? más o menos empezaste en 22 y 39 ¿22 voy? ¿voy en 22? no, no llegaste a mí ah está no, quería desarrollar algo más conceptual más de ideas que tiene que ver un poco con primero con la estrategia que yo elegí de analizar como dos momentos un momento que es de los años 20 hasta el 35 36 y luego un segundo momento y podríamos esa marca esa división caracterizar algo así como de una cultura de la revolución a una cultura más integrada en términos generales es decir ustedes imaginen en el 20 que estaba pasando en el mundo la revolución en Rusia los soviets todavía funcionaron los soviets por un tiempo en Argentina hay una rebelión urbana y rural fabulosa sobre la cual sobreviene una represión inmensa ¿no? ustedes vieron la Patagonia rebelde por ejemplo pero hay una una conflictividad y una potencia digamos en los años 10 y en los años y parte en los años 20 muy importante o sea no solo y en Estados Unidos también las primeras décadas en Estados Unidos hay un movimiento de los los IWW que están practicando bueno después vino toda la represión contra lo que fue Saco Ivanzetti este grupo fue puesto fuera de la ley y hay toda una represión brutal este bueno hace poco hace poquitos días en el dogmo de video vino un realizador de Estados Unidos publica pasó la primera película que él hizo para recibirse y mostraban cómo los Pinkerton estas policías privadas de Estados Unidos mataron a un líder que estaba organizando en una ciudad no me acuerdo cómo era bufe a los mineros cómo lo asesinaron es decir había unas luchas muy intensas en muchos lugares y bueno si queremos también llevarlo hasta el año 36-37 con la revolución española en España es decir allí hay además digamos de la lucha republicana hay un proceso revolucionario bueno hasta allí creo que llega ese primer momento donde hay un discurso y prácticas donde estas izquierdas quieren hacer la revolución una cosa es que quieran otra cosa es que puedan pero digo el espíritu era así el siguiente momento tiene más que ver con una definición que no solamente del partido comunista o de la internacional comunista que es la creación de frentes populares la participación en esfuerzos de guerra durante la segunda guerra mundial no hacer huelgas colaborar con con ciertos sectores digamos de la sociedad burgueses y tiene que ver también con ciertos cambios socioeconómicos y culturales como es el nuevo impulso o el impulso más fuerte de los medios de masas como la radio el cine todavía no estaba la televisión bueno hasta mediados de los 50 yo no llego allí que es cuando comienza acá y sobre todo también cambios con la formación de esa nueva clase trabajadora que no solamente obrera pero que hay un impulso muy fuerte de la creación de fábricas y de obreros industriales fíjense que se duplican entre el año 36 y el 51 pasan de 90.000 a 180.000 bueno capaz que las cifras para Brasil no son nada pero que se duplican quiere decir que es nueva es decir hay un componente y sigue creciendo por lo menos hasta mediados de los 50 sigue creciendo esa clase obrera industrial pero también crecen los servicios crecen la educación crecen los servicios de enseñanza otros organismos del estado en fin podríamos decir que empieza a predominar junto con nuevos derechos nuevas formas leyes laborales protectoras un aumento del salario real el estado de bienestar entonces digo el estado de bienestar y hay una ideología predominante en tiempos que yo llamo de no revolución entonces en los años 40 y 50 mediados de los 30 40 y parte de los 50 son tiempos de no revolución por lo tanto hay ciertos cambios que tienen que ver con estas interpretaciones que hacen las izquierdas de las propuestas que van a hacer a sus destinatarios hay una idea digamos hay varios conceptos que yo utilizo izquierda clase cultura y tiempo libre en realidad son categorías de análisis que tenemos que contextualizarlas en un análisis concreto en una realidad concreta y yo he seguido varios autores como Thompson Edward Palmer Thompson Stedman Jones con el cual he discutido no con él que no lo conozco pero él plantea que no se puede estudiar el tiempo libre separado del trabajo y yo digo ¿por qué no? ¿por qué no estudiar el tiempo libre cuando lo que me interesa es ver no negar el tiempo de trabajo o que él dice que por supuesto depende porque si uno termina de trabajar 12 horas el tiempo que le queda después de ese trabajo va a estar limitado por no solo lo que te pagan sino por el cansancio que vos tenés para hacer cualquier cosa yo no niego eso sino que entiendo que el tiempo libre puede ser un objeto propio puede ser estudiable puede ser contextualizable en una serie de elementos pero en fin y también el tema de las culturas ¿no? o sea digo si bien no lo mencioné específicamente como decía en el libro si lo trabajo ¿no? hay una cultura de las izquierdas una cultura militante hay una cultura obrera una cultura de los trabajadores que nace de abajo por supuesto que esa cultura está sometida como todas las culturas la alta cultura si existe una alta cultura también está sometida a tensiones y a influencias ¿no? la alta cultura uruguaya no está sometida a influencias de Estados Unidos antes perdón ahora y de Francia antes la cultura de abajo se construye porque a ver el fútbol empezó siendo un deporte de élite lo trajeron los ingleses eso es así así como trajeron otros deportes que no se transformaron como se transformó el fútbol el fútbol pudo ser jugado en cualquier lugar no en una cancha con un referi sino que pudo ser jugado en los campitos o en la calle con una pelota de trapo es decir se popularizó y a la vez fue ganado es decir hay construcciones desde abajo obviamente después también te transforman en hincha te transforman en espectador te transforman en muchas cosas ¿no? pero hay una ambivalencia y una zona de fronteras entre culturas es decir pero hay también cultura de abajo hay cultura obrera hay también cultura de élite y hay una cultura militante que es un poco la que en esos tres capítulos yo traté de desarrollar ahora hay una idea que a mí me parece que es importante lo del tiempo libre frente y junto al tiempo de trabajo porque el trabajo es uno de los dioses creados no sé si no de antes pero por lo menos en el siglo XIX y en el siglo XX y ya en 1880 por la Farge estaba planteando y reflexionando sobre los sentidos del trabajo y de la explotación ¿no? que no reclamaba los derechos del trabajo sino que había que forjar la ley de bronce que prohibiera a los hombres trabajar más de tres horas por día bueno no se refiere a las mujeres pero en realidad porque es una denominación ¿no? como como el periódico que sacaba José Tato Lorenzo desde 1916 más o menos llamaba El Hombre es decir hay toda una idea que no es por casualidad pero bueno hay reflexiones que se desarrollan desde el mundo dominado por los hombres pero que tiene también mujeres y gente que no se sienten ni hombres ni mujeres que es muy posterior pero que ya en fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX también había debates sobre eso sobre esa dominación no solamente sobre la explotación económica para terminar y porque si estoy diciendo medio largo me parece cinco minutos pero quería pasarles por lo menos esos pequeños fragmentos de testimonios que muestran digamos cuando la izquierda empezó a cambiar porque va a hablar un socialista y un anarquista en ese testimonio de los temas que yo creo que a mí me quedaron o que no los traté y que creo que es importante considerarlos está el análisis de una sociedad y de culturas trabajadoras que al menos debieran tener géneros y edades en alguna de las presentaciones de este libro me han dicho que Daniel Vidal que es de literatura me dijo faltan niños y mujeres o sea no aparecen que están allí porque están en la fotografía porque están pero en el análisis faltan niños y faltan ¿qué quiere decir? la dimensión etaria es una dimensión que tenemos que tomar cuando hacemos historia o cualquier interpretación de la realidad actual y bueno y sin duda de que hay dominación de que hay un patriarcado de que hay relaciones de género también hay que entenderlo yo hice una pequeña en la última envío digamos antes de la edición del libro en un pequeño fragmento analicé las veladas en esa clave traté de hacer una pequeña reflexión sobre la documentación que ella tenía pensando en las tareas asignadas a las mujeres y a los hombres en esas veladas culturales es decir algo como un intento por lo menos a último tiempo pero en realidad la perspectiva del libro no partía de eso y yo creo que es un no sé si es un defecto es un desafío para seguir y por otro lado es que hay que meterse más creo que faltan investigaciones de base sobre la cultura de abajo sobre la cultura obrera la cultura popular o la cultura obrero popular porque también hay límites a veces que no son tan claros en un barrio puede ser una cultura obrera de esos años que estoy hablando digo posiblemente es necesario estudiar ahora que está pasando en los que fueron los barrios obreros donde permanecen algunas cosas y otras por supuesto que han cambiado y eso me parece que es necesario tener pensar categoría pensar nuevos nuevos asuntos practicar hacer investigación y sobre todo cómo introducirse en esos procesos del trabajo en la foto yo he mostrado algunas fotos y algunas imágenes tenemos también por suerte digamos ya más en los años 60 y quiero comentar esto último digo que hace un par de años estamos con un equipo de 5 investigadores e investigadoras que coordino que estudiamos el cerro de los años 60 barrio obrero o comunidad de trabajadores y donde abordamos lo gremial los migrantes las relaciones de género la política desde la base lo cotidiano y las relaciones de clase es decir allí hay un intento de mirar en un espacio concentrado un conjunto de hechos que no son solamente sociales o culturales o políticos sino que es un conjunto de cosas con lo difícil que tiene pensar la vida cotidiana también porque y ahí yo creo que no hay una vida cotidiana de los montevillanos o de los uruguayos yo creo que hay muchas diferencias que hay que considerar y bueno no es una crítica a las historias que hay sobre hay una obra que se llama escena de la vida cotidiana que es un avance es una propuesta digamos que es muy interesante pero que la perspectiva de clase no aparece centrada o en todo caso son estudios de la clase media en algún caso sin decirlo o sea pensando que eso es el todo este por último quería bueno pasar ese ese pequeño audiovisual que pasamos cuando se presentó el libro en el sindicato de la aguja que es un teatro y vamos a ver se escucha un poquito mal primero la parte del socialista pero creo que había quedado bastante bien el sindicato de la gente cabra subió así baila y vamos en ese sentido yo no vi aquella cosa pero si escuché incluso la tradición de la socialista argentina porque los partidos se tomaban los socialistas que iban tomando o tripeando o llenaban caballos de toda una historia donde todas las cosas se consideraban juicios sociales y consideraban socialistas o una tarapita o algo así y armaban esas cosas propias actividades más propias que hemos entregado a la gente y obviamente a los detallados nacionales españoles y españoles dice mi padre que ya llegará desde el fondo del pie otro tiempo y me dice que el sol brillará sobre el poder de los presos que se han hablado sobre los presos que se han hablado y generalmente se llevaba música o se llevaba a veces a una orquestita chica que llegaba y había uno que eran tres y tres instrumentos tocaban que eran baile y alegría sobre el liga en lugares lindos yo me acuerdo de la y cuando había un poder que era que se les paraba muy grande para pasar el día de esta que nada entonces se organizaban durante el mes y al corte ahí se contaba una cantina sino de mañana con los barras que salieron que se tumbaban con los barras que se conservaban con sal y la grillera y ese tipo de cosas y se pasaban el día pero así iban padres y algunas de las familias iban y comieron con los árboles un día de pasión y se volvieron durante el día a la noche se volvieron porque eran los domingo de la mañana durante el día y eso lo que era en verano se hacían varios filmes donde no era muy recuente y en el caso de un muerto digamos nosotros hicimos el renombrero a varios acá para un lugar muy lindo que había las quintas grandes cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día si cantara el gallo rojo otro gallo cantaría si cantara el gallo rojo otro gallo cantaría si es que yo miento que el cantar que yo canto lo borra el viento hay que desencanto si me borrara el viento lo que yo canto muchas gracias con ganas de leer el libro ¿puedo poner el ingeniero? sí Víctor Melo viene de Brasil es profesor de la Universidad Federal de Río del Janeiro trabaja en el programa de Historia Comparada y la presentación que va a realizar es sobre tiempo libre barra la ser modernidad y capitalismo gracias buenas noches de pronto agradezco imensamente la invitación de los colegas del departamento en especial a Cecilia Cecilia e Inés por la invitación pero también a todos los compañeros que conocí Laura Martín y toda la gente bueno estoy muy contento honrado estar con vosotros hoy aún más compartir esta conferencia con el colega Rodolfo que lo conocía aunque estuvieron juntos y uno jurado él presencialmente yo por internet estábamos juntos pero no lembramos no acuerdan y ahora que estábamos hablando pues estábamos juntos sí sí pero yo Brasil aquí y un gusto y yo creo que hay muchos puntos en común entre el trabajo de Rodolfo y lo que voy a presentar hoy para vos bueno esto que voy a presentar lo que pasa es que gran parte de mis investigaciones son sobre diversión en el siglo XIX en Río de Janeiro en Porto Alegre en Recife en Lisboa y la primera investigación que ha hecho fue en 1995 era inicio de mi tesis de doctorado que presenté en 1999 mi tesis de doctorado era sobre el deporte en Río de Janeiro del siglo XIX y en aquel momento necesitaba de un marco conceptual un marco teórico para las investigaciones porque los marcos que había eran mucho de la filosofía y estos no me convencían de nada me parecían poco históricos mucho estructuralistas muy estructuralistas poco empíricos y algunas veces mismo arrogantes ¿no? do tipo de que uno sabe decir lo que otro pensa ¿no? esto es bueno yo tengo una implicancia muy fuerte por el uso de las categorías de los frankfurtianos ¿no? la idea de que uno dice no esto es malo esto es bueno como si nosotros poderíamos decir esto sin reconocer la experiencia concreta de la gente bueno entonces yo tengo trabajado con este historiador con Edward Thompson que Rodolfo ha citado también y ha trabajado con él que me parece que nos presenta una posibilidad distinta de mirar nuestros objetos de investigación desde una perspectiva histórica bueno voy a leer mi conferencia tentaré seguir hablando en carteliano pero este portuñol bastante loco que yo tengo les pido perdón por los errores y voy a intentar ser el mejor que pueda para que se compreenda bueno el siglo XVIII en el continente europeo es marcado por el desarrollo de un nuevo modelo económico el modo de producción fabril una nueva organización política el fin del absolutismo y la gestión de la idea de Estado Nación la mejor estructuración de un conjunto de posiciones sobre la vida en sociedad derivadas del luminismo y del liberalismo y una nueva configuración de las clases sociales el crecimiento del poder de la burguesía para ser más concreto de middle class y el surgimiento de la clase obrera la estructuración de las fábricas y las industrias instaladas en las proximidades de las ciudades para facilitar la circulación de mercancías han transformado el urbano en el nuevo lugar privilegiado de las experiencias sociales sitio de las tensiones que establecen en la transición entre el nuevo y el viejo régimen percibe se la necesidad de restar un nuevo conjunto de comportamientos considerados apropiados y necesarios para la consolidación del nuevo modelo de sociedad de construcción algo que se relaciona con la reorganización de los tiempos sociales como una consecuencia del nuevo modo de producción hay una delimitación más clara del tiempo libre que con el decorrer del tiempo va a crecer incluso como resultado de las demandas y lucha de los trabajadores y trabajadoras entonces tenemos un tiempo libre que es el tiempo de la producción el tiempo de la industria pero hay que reconocer que tenemos tiempo libre porque los trabajadores y trabajadoras siempre lucharon por un tiempo libre esto es una conquista de la clase trabajadora que en algunos países como en Brasil ahora están en agua abajo ahora estamos volviendo rápidamente al siglo XVIII peligrosamente al siglo XVIII estas conquistas el retorno de estas conquistas bueno que relación se puede establecer entre esta nueva dinámica de los tiempos sociales y las tensiones relacionadas con la construcción de un nuevo modus vivendi en este nuevo contexto histórico esta parece ser una cuestión relevante si queremos comprender de manera más adecuada y profunda desde una perspectiva histórica la importancia de lo que ahora llamamos tiempo libre o hacer como lo llamamos en Brasil un fenómeno moderno el nuevo formato del entretenimiento conformado en el escenario del cambio de escrito anteriormente para lanzar una mirada a este tema tengo la intención de dialogar con las reflexiones de Edward Palmer Thompson uno de los historiadores más importantes del siglo XX no sería posible presentar adecuadamente en pocas palabras la importancia de este intelectual intelectual y militante en general corriendo el riesgo de la simplificación se puede decir que al cuestionar la idea de que los hombres son productos totalmente diseñados por fuerzas materiales Thompson busca recuperar en Marx la tesis de que el pueblo se educa en su propia praxis como sujeto de su historia la experiencia de los trabajadores y trabajadoras no puede ser comprendida solamente como aquisición de comportamientos impuestos pero también como subjetivación redefinición resistencia cuando un grupo de individuos que comparten un conjunto de posiciones específicas se oponen a los poderosos luego las consideraciones del historiador pueden contribuir para ampliar nuestra comprensión de tiempo libre ya que Thompson propone otra forma de buscar e investigar la experiencia de los trabajadores no solo en sus relações económicas sino en sus formas de vestirse y vivir de celebrar festejar cantar transmitir sus tradiciones orales vivir con ellas o resistir a las transformaciones también como una experiencia diaria y esta es una nueva forma de mirar la lucha de clases en su proceso histórico bueno al discutir el proceso de auto formación de la clase obrera esto es muy importante porque por ejemplo en Brasil traducimos para el libro clásico de Thompson para formación de la clase obrera pero en inglés es the making of the working class la auto formación de la clase obrera entonces al discutir el proceso de auto formación de la clase obrera Thompson presenta una serie de pistas de indicios que pueden ayudarnos a visualizar el tiempo del no trabajo como un campo de tensión en el proceso de construcción del capitalismo es importante considerar que Thompson discorda de la idea que haya una relación hierárquica entre infraestructura y superestructura una infraestructura económica o superestructura cultural para Thompson hay a todo momento un diálogo entre cultura y economía en la definición de los caminos de la sociedad bueno segundo Thompson en la Inglaterra a finales del siglo XVIII los reflejos de la revolución francesa provocaron una gran preocupación con la difusión de posturas dissidentes de los estratos populares los vientos que cruzaban el canal de la Mancha dialogaron con maneras divergentes de pensamiento típicamente ingleses que estaban en gestación desde finales del siglo XVII se comenzaron por supuesto por lo tanto a implementar propuestas de control de los populares que iban desde la mejora de la eficacia de la acción judicial o policial hasta la creación de organizaciones comunitarias humanitarias de carácter religioso cuya intención era minimizar las diferencias fundamentalmente se buscaba aumentar el rigor de las normas sociales manipular y reformar códigos culturales en la búsqueda de promover conductas consideradas adecuadas para no poner en peligro el estatus quo la diversión popular fue uno de los objetos prioritarios de estas acciones las autoridades pasaron cada vez más a cada vez se preocupar más con grandes concentraciones de personas las diversiones populares fueron vistas como potencialmente peligrosas porque se consideraba que podrían perturbar el orden contraponer la lógica del trabajo extenuante y ayudar a mantener viejos estilos de vida que necesitaban ser destruidos habla Thompson el proceso de industrialización necesitaba imponer el sufrimiento y la destrucción de los modos de vida más antiguos estimados en cualquier contexto social imaginable además fue en el tiempo espacio de las diversiones que las personas que sufrieron las mismas contradicciones y problemas se congregaran si era el mundo del trabajo que presentaba los problemas era el tiempo de no trabajo que ofrecía oportunidades de reflexionar más profundamente sobre las consecuencias de los cambios sociales no es sorprendente la cantidad de veces que la palabra taberna aparece en clássico libro de Thompson estos lugares donde los obreros se reunieron para tomar una cerveza después del día de trabajo se convirtieron en focos de preparación de la resistencia política de conspiración por eso que yo siempre hablo que la cerveza es revolucionaria y la leche es burguesa tanto fueron los grupos de resistencia que en estos espacios han surgido que la policía amenazó de no renovar licencias y cerrar las puertas de los establecimientos en cuanto a las férias y fiestas populares dice Thompson no podemos ignorar su importancia en la vida cultural de los pobres el llano de un trabajador estaba compuesto por ciclos de gran fatica y escasas provisiones todavía intercalados con días festivos donde la bebida y la carne eran más abundantes los niños ganaban naranjas y cintas y bailes cortejos visitas y el deporte involucraban a las personas más que expandir bueno estos espacios populares tabernas feiras y fiestas populares han sido motivación de control de diversas formas en esta transición del siglo XVII para XVIII para XIX más que expandir el control legal y la acción policial ha se establecido una alianza con la religión el metodismo ha incrementado significativamente su influencia en la clase obrera naciente con la búsqueda de impresión de una lógica de vida escética en la que se destacó el uso de la noción de pecado como herramienta de control se trataba de disciplinar al trabajador tornando la coerción como algo interior en cada individuo los metodistas estaban muy comprometidos en la lucha contra las diversiones populares ya que solamente el trabajo era considerado una virtud y una suprema obligación las diversiones por lo tanto debían ser reemplazadas por la oración por el culto religioso así como bien define el historiador las presiones por la disciplina y el orden provinieron de las fábricas por un lado y de las escuelas religiosas por el otro y se extendieron a todos los demás aspectos de la vida ocio relaciones personales conversación y conducta obviamente alrededor de estas preocupaciones e intervenciones había la necesidad de imponer la nueva rutina del trabajo fabril un proceso difícil y tenso no era fácil adaptarse a la nueva dinámica de tiempo muchos eran los conflitos como bien observa Thompson en las regiones industriales se pudo observar la expansión de la disciplina fabril condicionada por la campaña y el reloj del trabajo a las horas de ocio de días laborales a días festivos y también en la represión del domingo del zapatero de las ferias y fiestas tradicionales uno de los propósitos centrales era el reemplazo de una noción más flexible de tiempo influenciada por el ritmo de la naturaleza por una en la cual el tiempo está cada vez más controlado y rígido regulado por el reloj que hoy cerca de todos nosotros tenemos miles de reloj no cercano nos acuerdan que estamos atrasados para alguna cosa alguna cosa no hicimos o tenemos alguna cosa para hacer y tenemos una sensación eterna de no haber hecho todo que deberíamos haber existen existen un artículo clásico de Thompson sobre la vulgarización del reloj que mostra que esto era una peça muy cara y después fue se vulgarizando para que ahora cada uno de nos se tornó capataz de nuestro propio tiempo cada uno de nosotros tenemos el control sobre el tiempo dentro de nosotros mismo y esto es un cambio fundamental para consolidación del capitalismo curiosamente y Rodolfo hablaba un poco sobre eso en su investigación curiosamente hasta mismo los intelectuales disidentes propugnaban iniciativas de moralizar el provecho del tiempo libre las primeras organizaciones obreras que de alguna manera contribuyeron para ampliar las posibilidades de diversión de los obreros expandirse su capital cultural y presentar nuevos hábitos también a menudo ignoraron las viejas costumbres Thompson demuestra como comúnmente imponían puniciones por alcoholismo juego o actitud considerada imoral mira que el control del tiempo estaba en la mão de la gente conservadora pero también de la gente que estaba luchando contra él y los trabajadores a todo tiempo intentaban escapar de los dos lados no no quería si de un lado se hablaba no no va a tomar cerveza venga para la iglesia de otro de otro de otro los sindicatos hablaban no va a tomar cerveza ven para el sindicato entonces el sindicato iglesia para unos trabajadores parecía muy próximo y los trabajadores no iban para uno ni para otro tenían sus experiencias propias bueno del mismo modo se pudo ver en el comportamiento de un sector de las élites una reacción con las diversiones tradicionales del pueblo este tema fue una constante del trabajo de Thompson la crítica de una larga tradición que defendía la idea de que la cultura era un privilegio de pocos de unos pocos que deberían liderar la organización social de la mayoría que supuestamente no podría elegir caminos en medio de una sociedad turbulenta la educación habla Thompson la educación y la cultura no menos que los impuestos locales para los pobres fueron vistos como lirmonas que deberían administrarse o sustraerse a las personas de acuerdo con sus méritos el deseo de dominar y moldear el desarrollo intelectual y cultural de las personas hacia objetos predeterminados y seguros sigue siendo extremamente fuerte durante la era victoriana y sigue vivo hasta hoy en este contexto podemos citar la oferta de un conjunto de actividades en lo que se llamó recreación o recreación tradicional racional bueno hablaba eso un poco en curso de maestría la recreación nace con el intuito de control de controlar el tiempo las costumbres los comportamientos de la gente pero también las señores de movimientos como de los boys coach las primeras excursiones de trabajadores organizadas por Thomas Cook y mismo algunos cambios en las escuelas el entre comillas entretenimiento correcto muchas veces era una apropiación de antiguas prácticas populares reconfiguradas en este sentido podemos situar las iniciativas en contra de deportes bárbaros como corridas de toros peleas de animales y la configuración simultánea del campo del deporte que pronto dialogó con las ideas de salud higiene y desarrollo de cuerpos fuertes dimensiones fundamentales para garantizar la consolidación del capitalismo en este proceso se diseñó un mercado de entretenimiento en el cual se articularon dimensiones de espectáculo de consumo fortaleciendo la continuidad de la manipulación de los códigos culturales en el interés de la manutención del status quo todavía Thompson rechaza la hipótesis de que el declive de ciertas prácticas populares más antiguas se debió al principio a una creciente urbanización lo que teria llevado a un reemplazo de los viejos valores del campo para él al principio las ciudades eran extremamente rurales en su formación cultural de hecho se puede observar que en lugar de destruir las tradiciones locales hubo un aumento de autoconsciencia a medida que se perciben las pérdidas los entretenimientos más rudos persistieron durante el siglo XIX aunque con enormes restricciones y desde luego luego con los cambios vemos el mantenimiento de los antiguos estilos de vida Thompson señala que casi hasta el final del siglo XIX hubo una serie de ferias que se llevaron a cabo en todo el país las autoridades trataron en banos delimitar o simplemente proibir muchas de ellas en las que se podía encontrar grupos de vendedores ambulantes tramposos auténticos ritanos cantantes e itinerantes siempre tengo como ejemplo mayor para nosotros el carnaval ya se intentó de todo para se proibir el carnaval y siempre los populares encuentran una manera de burlar las cosas se intenta incluso la espectacularización del carnaval poner una caja pero aún así sigue los grupos populares o las calles bueno el tiempo de la diversión era en consecuencia también una forma de resistencia nos dice Thompson fue una resistencia consciente a la desaparición de una vieja forma de vida a menudo asociada con radicalismo político en ese cambio la perda del tiempo libre y la supresión del deseo de divertirse fueron tan importantes como la simple pérdida física de los derechos comunales y los lugares de recreación el historiador llama la atención sobre el hecho de que en la vida cotidiana se establecian formas importantes de lucha a menudo manifestadas como desorden discapacidad e disciplina estos momentos están conectados directamente al proceso de auto hacer de las clases obreras debiendo ser observados con atención dice Thompson también debemos recordar el submundo del cantante de baladas y de las feras que se transmitía al siglo XIX incluso el música hall la cultura del circo de Dickens o los narradores inanimadores de Hardy porque de esta manera los sin palabras articuladas conservaban ciertos valores espontaneidad capacidad para diversión y lealdad mutua apesar de las presiones inhibidoras de los magistrados propietarios de fábricas y metodistas Thompson realmente recupera la comprensión de que hubo un proceso constante y tenso de influencia mutua y múltiple circularidad cultural una comprensión que usaba desde una leitura de Bakhtin perciban que la aristocracia no solo no era totalmente contra la entretenimiento popular sino que también ayudó a organizar incluso participó ativamente en algunas actividades incluyendo las fiestas populares Thompson supone que tales atitudes tenían algunas razones la aristocracia no estaba dispuesta a reformar susbícios la aristocracia quería demostrar una supuesta generosidad que era parte del teatro público y eso permitió a aristocracia enfrentar el crescente poder de la middle class de la burguesía vemos por lo tanto que las tensiones no solo se produjeron entre las élites económicas y populares sino que hubo conflictos entre los estratos de las élites entre la aristocracia y la burguesía que como Weber muy bien demuestra habían adotado al principio el pensamiento aséptico puritano como motor del progreso para Thompson lo que cambió las diversiones populares de hecho no ha sido la lucha moral la acción directa religiosa o las intervenciones policiales pero la propia consolidación del capitalismo que aumentó la pobreza que eliminó la independencia del artesano que interfirió en tiempo de de los niños que redujo el tiempo libre de todos que deterioró las condiciones ambientales urbanas la industrialización no sólo aumentó la miseria sino que redujo el tiempo y el espacio para jugar incluso se compreendió que la pobreza era fundamental para mantener activo el trabajador el razonamiento fue que si el trabajador tiene mucho dinero trabaja menos y llena su tiempo libre con curiosidades en fin me parece que Thompson presenta lo que considero una posibilidad fértil para pensar en los momentos de ocio a partir de las luchas simbólicas y materiales que se estableceran en su esfera siempre a partir de la tensión entre resistencia y adecuación entre control y subversión por eso que me incomoda tanto los marcos conceptuales que no intentan captar esta complejidad que miran que solo hay un cuadramiento para mí todo el tiempo tenemos que ver que uno controla y otro resiste y un controla y otro resiste estas cosas están mezcladas parece incluso el desarrollo de la propia industria moderna no entonces incluso el desarrollo de la línea de producción la línea de producción era un mecanismo eficaz de control del tiempo en este sentido no me parece absurdo decir que el gran foro para la lucha por el logro de las ideas capitalistas fue el ámbito del ocio si las fábricas y sus órdenes temporales han logrado lo que ahora llamamos tiempo libre el nuevo formato del entretenimiento en el contexto de una sociedad marcada por la artificialización de los tiempos sociales este nuevo fenómeno histórico moderno también fue responsable por generar la industria tal como la concebimos hoy trabajo y diversión industria y tiempo libre se restan mutuamente y no pueden ser investigados sino en conjunto para concluir una última pregunta merece debate para comprender el presente lo cual sería el valor de los estudios sobre la clase obrera inglesa en la transición de los siglos 18 y 19 no serían estas reflexiones muy específicas apesar de estarmos en América del sur y una sociedad pós industrial los contornos generales de Thompson obviamente en diálogo con las peculiaridades del espacio tiempo siguen siendo inspiradores extremamente útiles para pensar hoy incluido la importancia del tiempo libre para usar los términos de otro gran intelectual Max Weber que tampoco pasó por alto la relevancia de los momentos de nuestro trabajo Thompson también capturó el espíritu del capitalismo que se desarrolla y sigue vivo hasta nuestros días además la naturaleza del trabajo del historiador inglés tiene una serie de contribuciones para la investigación de las diversiones el reconocimiento de la experiencia de los grupos individuos una mirada para los debajo sin complacencia ni piedad considerándolos como sujetos activos la preocupación con el empirismo que incluso ayuda a prevenir el uso apresurado de modelos teóricos rígidos y lineales por fin una mirada multidisciplinaria al asumir que se puede llegar un día en que la automación puede crear más tiempo para el ócio algo que por desgracia no se ha notado Thompson sugiere que los temas centrales serían la forma de empregar este tiempo y cómo la industria del entretenimiento se ha apropiado de este tiempo en ese sentido sugiere que tenemos que reaprender el arte de vivir perdida con la revolución industrial a lo cual terminó por generar una gran separación entre trabajo y vida sino la construcción de una representación de que el trabajo es la vida entonces para Thompson si las personas tienen que satisfacer al mismo tiempo los requisitos de la industria automatizada altamente sincronizada y zonas muy extendidas de tiempo libre deben de cierta manera combinar en una nueva síntesis elementos del viejo y del nuevo descubriendo un imaginario que no sea baseado en las estaciones no en el mercado sino en las necesidades humanas la puntualidad en el horario de trabajo para expresarle respeto a los colegas y pasar el tiempo por nada sería comportamiento culturalmente aceptado es supuestamente una utopía cada vez más difícil de materializar pero también un proyecto político para que se pueda seguir bilumbrando un mundo nuevo que se pueda construir a partir de la superación del modelo de sociedad capitalista yo siempre hablo que el capitalismo tiene idea que puede comprar todo y puede comprar mucha cosa pero casi todo no todo y este caso es que nos hace estar aquí reunidos hoy pensando en la posibilidad de superar esta sociedad construída pautada baseada en la injustiça y desigualdad social seguimos adelante muchas gracias aplausos